Bueno, aquí abajo se encuentra la cascada que venía a ver Es una cascada muy, muy, muy bonita No sé si alcanzan a verla, porque yo no la veo Debido a la neblina creo que nada y vemos nada Solamente puedo escuchar el ruido Pero la gente también espera La gente que está de este lado también espera ver algo Porque se asoman y se toman fotos No manches, es lo más raro que he visto en Japón Esa señora está comiendo helado Está comiendo helado Es un putero de frío No manches No manches, no es la única A ver, voy de chiva No manches A ver Bueno, estoy aquí mirando algo bien raro Estoy en una tienda de helados Arriba de una montaña nevada Donde hace un chingo de fron y me estoy congelando Y la gente sale con sus pinches heladitos a darme más frío Estoy en una tienda de helados Miren Porque vean que no es broma Estamos como a bien poquitos grados Y un señor se me queda viendo, miren Ahí atrás Estamos como a bien poquitos grados Y esa señora trae dos helados Dos helados Y se los come con una pinche facilidad Dos helados Y hace un chingo de frío Estamos aproximadamente a Me imagino que como a cero grados Y hace un chingo de frío Y esa señora se sigue comiendo los helados Parece que estoy fumando Manches Todavía me dice que no quiero, mira Ah no, no era me Estarán calientes esos helados Y la tienda está vendiendo un chingo de helado Mira Todavía dice el señor No, está caliente, está madre Hace un chingo de calor Vamos a chingarnos unos helados con toda la familia Mira Pinche gente rara Mira, esta vez se toman fotos con el helado Para que digan que Se tomaron uno de helado Es un mal Pinche helado Ni se deshace Si lo tienes aquí Qué loco, no mames A esta vez me voy a comprar un pinche café Con un chingo de hielo Pinche gente loca Helados No mames Y se ven en un chingo toda la gente y trae helados Qué pedo Bueno Ahorita vengo muchachos Me voy a comprar un helado Adiós Adiós